La economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad. Imprescindible para tomar las mejores decisiones. La economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad. 9, 9 y algo, el pase con Hugo Grimaldi nos extiende un poquito el horario. Luego llega periodismo a diario. Y después volvemos, vuelvo, con la otra agenda a partir de las 11 de la mañana. Estamos con Javier Martínez en la puesta en el aire, como todos los días. En una mañana agradable, que empezó un poquito nublado, un poquito cubierto, ya el sol está despuntando fuerte. Cualquier amenaza de lluvia o llovizna me parece que se va disipando. 19 grados, 4 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, sí se anuncia desmejoramiento del tiempo para el fin de semana. Y ahí empezaron las alarmas del Boca Riva. Ahora se trasladó todo lo de a qué hora juegan con visitantes. Ahora es el tiempo. Ahora va a llover, sí va a llover en el horario del partido. Y antes también, porque desde el sábado a la mañana estaría lloviendo. Por ahí para un poco a la tarde, pero después sigue y todo el domingo también. Bueno, digo como para meternos también en este tema que parece tener enloquecidos a todos por aquí. Bueno, hay muchas cosas, muchos temas en la mañana de hoy como para ir comentando, para ir haciendo las proyecciones del día. Pero empezamos viendo a ver por dónde andan las redes sociales, ¿sí? Por supuesto, la primera tendencia es el buen día de hoy, buen martes. Hoy es martes 6 de noviembre del 2018 y la tendencia obviamente siempre pasa por ahí. Y pegadito ahí aparece Puente de la Noria. ¿Y qué tiene que ver con Puente de la Noria? Bueno, otra pasión de los argentinos parece ser, ¿no? Así como el fútbol, como el Boca River. A ver qué otra pasión tenemos. El hipódromo, las carreras, el hipódromo. No, ya eso es viejo, ya eso eran mis tíos. No, ya no va mucha gente a ver las carreras. El automovilismo, sí, puede ser en algunos casos. No, agárrenlo por el lado de las bebidas, a ver. Podría ser el Fernet, en algunos casos. Ah, cerveza, ¿no? Claro, la cerveza. Bueno, ¿por qué Puente de la Noria es tendencia? Porque se cayó, se volcó un camión lleno de cervezas y entonces anda toda la cerveza por la avenida 27 de febrero a la altura de Pergamino, Mano Puente de la Noria. Entonces parece que la tendencia de la mañana es esa. No por el accidente en sí, que no pasó nada, se volcó la cerveza nada más, sino porque están todos los tuits hablando de ir a chupar el asfalto, a pasarle la lengua ahí a la calle. Bueno, todas esas pavadas de la mañana se han convertido en tendencia hasta ahora. Otra es Aedo y la de Aedo tiene que ver con también un vuelco que se produjo allí en la curva de la avenida Rivadavia cerca de la estación Aedo. Otro tuit, los tuits que se refieren hoy, otra tendencia, otro hashtag importante, Día del Bancario. Los bancarios que son noticia porque cerraron una buena paritaria, un plus salarial que totaliza una mejora de bolsillo por arriba del 40%. Bueno, ¿y cómo lo festejan? Con el Día del Trabajador Bancario, así que hoy no hay actividad en los bancos. Los bancos, ténganlo en cuenta, digo, por si tenían pensado ir a depositar, ir a hacer algún trámite, hoy no hay actividad, por eso muchas de las entidades ofrecen sus servicios online, el home banking, para hacer algunas operaciones. Pero las entidades están cerradas. Línea E, otra de las tendencias del día. ¿Qué pasa con la línea E? Y todos los días tiene problemas, es la línea más castigada de los subtes de la Ciudad de Buenos Aires, es la más atrasada en cuanto a sus formaciones, y claro, están trabajando, están haciendo cambios de vías, y todos los días hay demoras y la gente que es usuaria de la línea E la pasa muy mal. Por eso hay mucho tuit en esta mañana vinculada también con este tema. Y fíjense que tan importante ha sido lo de la cerveza, que no solamente hay un tuit que dice Puente La Noria, un hashtag, digo, Puente La Noria, sino que hay otro hashtag, Pergamino. Y entonces yo dije, ¿qué pasó en Pergamino, provincia de Buenos Aires? Y sí, hay alguna, menciona algo de Pergamino, pero como la calle donde se cayó la cerveza, la avenida 27 Febrero, y Pergamino, también la mano viene por ahí. En Villa Soldati, un mar de botellas de cerveza rota. Igual es impresionante la imagen de cómo ha quedado de la calle, con el volcado de toda la carga de la cerveza, así que el tema es que no solamente están los chistes para ir a chupar el asfalto, sino también porque la avenida 27 Febrero, a la altura de la calle Pergamino, mano a Puente La Noria y la General Paz, está absolutamente intransitable a esta hora. Después seguramente Hugo Palamara ampliará esta información. Así que bueno, por acá andan las tendencias. Hoy se tomó un descanso la tendencia del superclásico, ¿no? No hay demasiados comentarios, es como un pequeño aire, respiro, después de los anuncios del día de ayer, de la confirmación de horarios y demás. Hoy por lo menos no se está tuiteando mucho sobre el tema. 8.19 de la mañana, la temperatura en la ciudad, 19 grados 4 décimas. Las proyecciones de los títulos que serán noticias. Y hoy obviamente uno de los grandes títulos de la mañana tiene que ver con una información internacional que desde ya impacta en el mundo entero, ¿no? Estamos hablando de la elección de medio término en los Estados Unidos. La noticia tiene que ver con esto, tiene que ver con que el mundo sepa si Donald Trump va a ser refrendado en su gestión o algo castigado. Hay que apelar a la historia y saber que normalmente en las elecciones de medio término alguna de las dos cámaras deja de responderle mayoritariamente al presidente en ejercicio. Le pasó a Bush, le pasó a Obama incluso. ¿Podría pasarla a Donald Trump hoy? Bueno, Estados Unidos decide hoy, como dice la nación en tapa, si quiere más o menos Trump. No solo si lo quiere más o menos a él. Si quiere más o menos Trump como símbolo de un estilo de conducción, la del presidente de los Estados Unidos. Bueno, ¿qué puede pasar? Según las últimas encuestas, según las últimas evaluaciones, lo que podría llegar a pasar es que pierda la mayoría en la Cámara de Representantes el Partido Republicano. Que suceda lo mismo en el Senado, eso sería un milagro. No parece posible. ¿Qué es lo que votan? Saben que allá las elecciones además no son obligatorias, así que se está votando en un día laborable, como el de hoy, martes. Bueno, ¿qué pasa? Y pasa que la Cámara de Representantes se renueva totalmente, ¿no? 435 bancas y las encuestas hablan de esta posibilidad, de que la mayoría quede en manos de los demócratas. En cambio, el Senado renueva un tercio, un poquito más, tiene 100 bancas, renueva 35, de esas 35 son 26 de los demócratas, o sea que los demócratas son los que más tienen que renovar, con lo cual cualquier sondeo que diga que ahí se puede dar una sorpresa estaría mintiendo, ¿no? La mayoría cree que los republicanos van a seguir siendo mayoría en el Senado. Pero bueno, este es el panorama, este es uno de los títulos importantes de la mañana, saber cómo le va a ir a Trump en esta elección de medio término. Otro de los títulos tiene que ver, ya viniendo a nuestro país, con el tema presupuesto 2019, que se sigue negociando. Estamos a 8 días de lo que va a ser la votación en el Senado, ¿no? Según el Congreso, todavía faltan financiar 21.000 millones de pesos. El Ministro Frigerio, lo que logró ayer, habíamos comentado que iba a tener reuniones muy importantes en el día de ayer, logró que el día 14, o sea el miércoles de la semana próxima, se vote finalmente y se logre el consenso que se necesita en el Senado. Después está el tema de Vidal y la propuesta de subir el impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires, 38%, pide crear un tributo al juego, reducir el impuesto de los ingresos brutos. Bueno, otro de los temas. La convocatoria a empresarios y gremios para evitar un paro entre noviembre y diciembre es otra de las preocupaciones fundamentalmente del Ministro Dante Sica, que sigue trabajando en ese sentido. Hoy están citadas la UIA, la Cámara Argentina de Comercio, la CAME y la CGT para discutir medidas con el propósito de atemperar el impacto social de la situación económica, evitar reclamos o moderar por lo menos los reclamos salariales y pagar algún bono de fin de año de compensación. La zona de intervención, o la zona de no intervención, para ser más preciso, del Banco Central va a continuar en el 2019. El Banco Central va a seguir operando como lo viene haciendo desde la gestión Guido Sandleris, con nuevos ajustes de las bandas que en este caso van a ser trimestrales. Malos datos para la industria automotriz, una vez más, el tema de la exportación de autos no compensa la menor venta, la producción cayó una vez más, sí se exporta más, como dijimos, pero la producción no se ha recuperado. Bueno, son algunos de los títulos de la órbita económica, de los números de nuestro país, más la información de los Estados Unidos y la advertencia de la Iglesia. Después nos vamos a referir un poquito a esto. Saben ustedes que está reunida la conferencia episcopal y ya no más en la apertura la humilidad de Monseñor Ojea, considerado un hombre muy cercano al Papa Francisco, no ahorró críticas para la coyuntura social, habló de la crisis, habló del humor social y habló del fracaso de la política, obviamente interpretándose una crítica al gobierno, a la gestión actual. Así que bueno, tenemos como para entretenernos durante toda la semana con esta reunión de los obispos argentinos. Vamos a ir ahora sí al informe de lo que pasa por la calle. Proyecciones, informe de tránsito con Hugo Palamara. Hola Hugo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal Carlos? Muy buenos días. Y importantes demoras están afectando la zona de la avenida 27 Febrero y Pergamino, esto es muy cerca del Riachuelo, en Villa Soldati. Durante la madrugada volcó un camión que transportaba botellas de cerveza, se está en este momento procediendo a tratar de liberar la zona, de limpiar, hay gran cantidad de botellas rotas y lógico, vale mandar bastante tiempo más. El corte es hacia Puente La Noria, reiteramos avenida 27 Febrero y Pergamino en Villa Soldati. Hay demoras que tienen que ver con el caudal de la hora en el ingreso a Lugones, lento también la autopista Ilia desde Retiro hasta Arroyo, las cabeceras norte y sur del 9 de julio comienzan a cargarse, y también la zona del Bajo. Recuerden que a partir del 15 de este mes se va a cerrar el perímetro comprendido por las avenidas de Mayo, Córdoba, Cerrito y Montevideo, por peatonalización de las mismas, no se va a poder circular días hábiles entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. En cuanto a los servicios, la línea E está operando con demoras, por obras, el resto por el momento de acuerdo a sus cronogramas. Y hoy, Carlos, están contemplados dos cortes por manifestantes, uno en horas del mediodía a las 13, en Perú al 100, frente a la legislatura porteña, y el A14 otro grupo lo va a hacer en la zona de Ambrosetti al 600, concretamente esto es... Caballito, ¿no? Sí, Caballito, Ambrosetti, a la altura de, entre Díaz Vélez y Felipe Vallese, para ser más exactos. Ajá. En cuanto al resto de los ingresos, queda marcha lenta también en el último tramo de la autopista La Plata-Buenos Aires. Recuerden precisamente que hoy en el Estadio Único de La Plata va a haber un recital de Roser Water, por ese motivo se estima que se va a incrementar notablemente el tránsito hacia la capital provincial. El desvío para quienes vayan hacia La Plata, bajada de Villa Elisa o Camino Centenario. Y en el regreso pueden tomar Camino Centenario hasta la Rotonda Gutiérrez. Carlos. Muy bien, completísimo el programa. Gracias, Hugo. Por nada, hasta luego. Chao. Hugo Palamara con todo el informe de lo que está sucediendo ahí en Villa Soldati, en los accesos, en la línea E de Subte, que habíamos adelantado, andaba con problemas esta mañana, y previendo también lo que puede ser el recital de Roger Waters en el Estadio Único de La Plata, hoy el ex Pink Floyd, que vuelve a presentarse en la Argentina, que ha hecho muchas declaraciones en estas últimas horas, y que va a generar un buen caudal de tránsito por toda esa zona. Recordamos que no hay actividad bancaria, lo reiteramos una vez más, no hay actividad bancaria por el Día del Trabajador Bancario, con lo cual se supone que habrá provisión, que se habrán aprovisionado de los cajeros automáticos. Ayer a la mañana, los lunes en general, hasta el mediodía o hasta las primeras horas de la tarde, cuando cierran los cajeros para reponer, parecería que el fin de semana agota el dinero y no hay reposición por la mañana, con lo cual el lunes es un drama y la gente estaba ayer como loca porque no encontraba plata en ningún cajero, ¿no? Y seguramente iba a tener que esperar hasta las 4 de la tarde, hasta que lo repusieran. Así que bueno, esperemos que hoy, con el cierre de la actividad bancaria, igualmente ese servicio esté siendo previsto, ¿no? Muy bien, las 8 de la mañana, 28 minutos, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, 19 grados 4 décimas, ya el tiempo ha mejorado, se ha dispersado cualquier posibilidad de lluvia o llovizna, y así nos mantendremos con calorcito durante todos estos días, miércoles, jueves, viernes y después llega el sábado, el sábado 10, el famoso sábado 10 del Boca River en la Bombonera, y ese sábado 10 tiene pronóstico de lluvia. Desde la mañana, probabilidad muy alta, casi 80, 90% a la mañana, y después baja un poco la probabilidad a la hora del partido, 50%, pero sigue estando presente, y a la noche aumenta, quiere decir que puede ser un pequeño intervalo o no de freno de la lluvia, pero va a ser un sábado lluvioso todo el día y también el domingo, por lo menos durante la mañana, sin lugar a dudas, con lo cual, bueno, se anuncia un superclásico bajo la lluvia, el fin de semana. 8.29 minutos, es un buen momento de despertador, ¿verdad? Ya estamos. Proyecciones para estar siempre en tiempo. Gracias. 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 En la mañana, momento presentado por Le Petit Mar, panadería y confitería. Aquí a nosotros la tenemos muy cerquita, tenemos esa suerte, pero acérquense hasta Suipacha, 483, casi esquina de la Valle, porque hay unas facturas de primera como las que comemos todas las mañanas, cafecitos muy ricos y también después pastas, tartas, comida al peso, pizzas, en fin, de todo, gran variedad de sándwiches. Le Petit Mar, delivery de desayunos y facturas. Suipacha, 483-4322-0363, delivery sin cargo. Mientras escuchamos El Despertador de los Beatles, hoy con una canción rara, ¿no? rara como esta llamada Love You Too, tema del álbum Revolver, tema de George Harrison y digo rara por los instrumentos exóticos, una tabla, un par de tambores indios tocados a mano, sitar, tambura, bueno, unos zumbidos muy raros. Considerada la primera canción de pop rock en emular una forma no occidental, en este caso la música india. Era de George Harrison y también aparecía en la película de animación Yellow Sun Marine, Submarino Amarillo, cuando el personaje de Harrison aparecía por primera vez. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegué a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com barra Ecomedios 1220 Hasta las nueve proyecciones Con Jorge Ruseler por Ecomedios Conectate con nosotros Conectate con nosotros Unite en vivo en eficiente Conectate con nosotros Unite en vivo en eficiente Conectate con nosotros Enseñando la caráctima Conectate con nosotros Unite en vivo en eficiente Gracias por ver el video 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 ¿Cuba? ¿Dónde? ¿Cuba en el país? No, 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 no En Cuba Club Universitario de Buenos Aires Club de Rugby histórico ¿Qué pasaba? Institución Centenaria ¿Qué pasaba allí? ¿Y qué pasaba? Que dos mil y pico Bueno, los socios, ¿no? Varones ¿Las mujeres? ¿Socias plenas? No, no, eso es cosa de varones No podían participar de todas las decisiones Bueno, ¿qué pasó? La reforma del estatuto Se impuso en la asamblea de socios 73% de los votos Lo cual muestra que tres cuartas partes Estuvieron de acuerdo Bueno, se aprobó que las mujeres Sean socias plenas de la institución Antes era cosa de hombres Ahora es cosa también de mujeres Todavía quedan algunas cositas Por ejemplo No podrán participar de actividades deportivas En la sede central Viamonte 1560 Ay, a ver muchachos A ver si cambiamos esto también Pero en la sede de Palermo La votación se prolongó Por más de dos horas y media Y se decidió por lo menos Hacer un cambio histórico Que muchas otras instituciones En las cuales pasaban estas cosas Bueno, fueron cambiando de a poco De a poco ¿Ven que todavía hay algunas limitaciones? Bueno, quizá con un poquito más de esfuerzo Se logre emparejar totalmente la situación A ver Vamos a un poquito del deporte Antes de ir a alguna charla A alguna nota Ya saben Quedó todo confirmado ayer Del Superclásico Se juega este sábado 10 El sábado 24 El desquite en el Monumental El horario Lo único que se varió Es que en vez de a las 4 Se juega a las 5 de la tarde ¿Qué otra cosa? Que no va a haber visitantes Se impuso la opinión de los clubes Por sobre la que había propuesto El presidente de la nación Los clubes quieren quedar bien Con sus jugadores Así que Nada Este No Con sus jugadores Digo Con sus hinchas Con sus socios Y bueno Por eso entonces Se decidió Que no haya visitantes Ahora viene Bueno Una la especulación del clima Del tiempo ¿Cómo va a estar Aparentemente Bajo el agua El sábado que viene Otro de los temas ¿Cómo van a formar los equipos? Por estructura Por estrategia Todo lo demás Pero también Por las amarillas ¿No? Cuatro amarillas Al borde Digo amarillas Al borde De caer en una suspensión Cuatro jugadores de Boca Seis jugadores de River Creo que está peor River Que Boca en este sentido No solamente porque tiene dos más Sino porque son jugadores Muy amonestables En un partido Maidana Pinola Enzo Pérez Borré Prato Y el Piti Martínez Jugador clave en River En Boca Bueno Dos piezas importantes Del mediocampo Nández Pablo Pérez También muy amonestables El lateral Olaza Y el delantero Pavón Una pieza también fundamental En la estructura de Boca Guillermo Barroso Esqueloto Dijo que los va a poner a todos Que no se va a borrar nada Juega en la bombonera Y es lógico Es el local Tiene que ir con todo Así que estén amonestados o no Van a ir el sábado River Parecería que Gallardo Lo está pensando Por ejemplo A ver De los dos centrales Y ¿Qué pasa si los amonestan a los dos? Ninguno de los dos juega el desquite Y entonces Mejor que juegue uno Y que entre Martínez Cuarta En lugar de Maidana O de Pinola En la bombonera Así por lo menos Juega uno en uno Y otro seguro en el otro Y podría ser Enzo Pérez Lo gastamos en la bombonera Si los amonestan Mala suerte Los delanteros ¿Jugarán los dos? ¿Borré y Prato? ¿O se guarda alguno? ¿Y el Piti arranca? Como dice la propaganda ¿O no arranca? ¿O entra en el segundo tiempo Y arranca con Nacho Fernández O con Quintero Y lo guarda Para que no lo amonesten Y para que tenga Más resto físico? Bueno Especulaciones Para lo que estará Pensando Gallardo Que también se las tiene que arreglar Para dirigir Pese a la suspensión ¿No? El otro día Fue palco con Blindex En el En el En el estadio De Gremio Bueno ¿Qué recursos puede utilizar? No puede ir a la bombonera ¿Va a estar en la casa? Ayer decía algún conocedor Del mundo River No creo que se queden los cardales El lugar de la concentración Desde donde mañana Va a estar River ¿Se irá al Monumental A esperar a los jugadores? ¿Se irá a su casa? Gallardo Teniendo en cuenta Que la apelación Que ha hecho River Por la sanción Poca Pocas posibilidades Tiene de prosperar ¿No? Bueno Veremos Y desde allí ¿Cómo se comunicará? ¿Es cierto que van a blindar Para que no haya señal de celular En los bancos de suplentes En los vestuarios? La Comebol dijo Que eso es falso Que no es verdad Así que Gallardo ¿Se podrá comunicar Desde su casa? Por ejemplo ¿Vía Skype En el entretiempo Con los jugadores? Y podría ser ¿No? Bueno Así están las cosas Preparativos Para lo que va a ser Un gran Un gran encuentro El próximo sábado Bueno Dejamos el deporte Vamos a A uno de los Nuestros testimonios Son las 8.44 minutos La temperatura En la ciudad Es de 19 grados Cuatro décimas Entrevistas Que proyectan Bueno ¿Qué pasa con las naftas? ¿Hasta cuándo Los aumentos? La famosa frase De las redes sociales Y de la gente En la calle Aumenta el dólar Aumenta la nafta Baja el dólar Aumenta la nafta Aumenta siempre Se está recuperando Lo que le falta todavía Pero no está cara Comparado con los países De la región Lo tengo en línea Julio Alonso Hombre de la Federación De Entidades de Combustibles El titular De esta entidad Julio Muy buen día Carlos Clerici Lo saluda En Ecomedios ¿Cómo le va? Muy buenos días Carlos Bueno Un gusto saludarlo Y con ganas De tener alguna De estas respuestas De los que se pregunta La gente en la calle ¿Qué pasa con las naftas? Que frecuentemente aumentan Aunque el dólar Esté planchadito Y abajo ¿No? ¿Qué pasa con las naftas? Bueno Sucede que Con el dólar Cuando se hubo a 42 Toda la gente Se pensó Que ya habíamos llegado A un precio Acorde Con un dólar De 42 Pero en realidad No fue así Se buscaba No tener un alto impacto Entonces fueron aumentando De a poco Como para ir llevando Más cerca El combustible A precio dólar Aunque bajó el dólar Que tenemos un dólar De 37 Según la empresa YPF Estamos retrasados En un En un 3% Las naftas Y en un 8% El gasol Yo creo que estamos bien Ahora Creo que estamos bien Tienen un buen precio El combustible De acuerdo De acuerdo Con el mercado Internacional Creo que No debería Seguir aumentando Y A lo sumo Puede tener Podría ser En un retoque Diciembre De De un porcentaje Ínfimo De un De 1% No más Por algún acomodamiento De De impuestos Pero Yo creo que ya estamos Estamos con un dólar De 37 Estamos Para Para trabajar bien Las petroleras Me parece que ya están No están perdiendo plata Además Creo que están ganando O sea que estaríamos bien Solo dependeríamos De algún impacto Del dólar Digamos Pero si el dólar Se mantiene más o menos así Estamos bien Claro Todos Todos dependemos De De un impacto Del dólar Todos dependemos De un impacto De De las tasas Las tasas Son imposibles De mantener En los números Que Que están De esta manera No hay crédito De esta manera No hay No hay Supervivencia De las De las pymes Que necesitan Una ayuda financiera Este Realmente Bueno Estamos bien No estamos bien Estamos con el precio Internacional No dije Quise decir eso Que estábamos bien No estamos nada bien Julio Estamos charlando Con Julio Alonso De la Federación De Entidades De Combustibles La percepción De mucha gente También en la calle Yo por ahí No me doy tanta cuenta A veces Este detalle Pero algunos Me lo comentaban En el fin de semana Se ven menos autos En la calle Se carga menos combustible Se nota Este Bueno Por ahí El menor consumo Por los precios O el menor consumo Por la menor actividad No sé Bueno Van de la mano La menor actividad Con el menor consumo Y la falta De ingresos De ingresos En la gente Imaginate vos Que los datos Que tengo Es que A Capital Federal Están ingresando Un 30% menos De autos Por día 30% Menos De autos Por día A Capital Federal Con todo lo que eso Lleva también Para la economía De la gente De Capital Federal Me refiero A las cocheras A las habitaciones De servicios De Capital Federal Un 30% Es mucho De ingresos Que se paraliza Y que no entra A Capital Federal Tanto por Panamericana Como por Enceso Sur Oeste Y autopista La Plata Buenos Aires En las ventas En el resto Del país Han armado En el último mes En el orden Del 7% Se ve Una clara Mutación De los Combustibles Más caros Hacia los más baratos Y esto Ya viene Desde julio Y bajando Todos los meses Tenemos Provincia Que ha bajado Entre el 20 Y el 30% El consumo De gasoil El 20% Las naftas Y bueno Se siente Se siente Eso es interesante También La mutación El cambio De tipo De combustible Es decir Que uno Tiene un auto Y carga La nafta Premium O el diésel Premium Y de golpe Cambia Y dice Bueno Empiezo A usar El común Sí Todo lo que eso Lleva aparejado Que la gente No lo sabe El deterioro Del auto No Obviamente Exactamente El deterioro De los motores Y de las bombas Inyectoras En el caso De los diésel Porque si vos Estás usando Un combustible Premium Que tiene Muchos Adentro de esta gente Muchos Muchos Agregados Para refinarlo Y después Pasás a uno Que Cuando vos Quieres volver A ese Premium Podés tener Problemas En tu bomba De carbón De suciedad Todo lo que junta El gasoil Porque el gasoil Junta Agua Mal dicho El agua Pero Se junta Vapor Bueno Cosas que Con el diésel Refinado No suceden Claro Entonces Bueno Pero Anda igual Entonces Si anda igual Le ponemos igual ¿Eh? Ajá Y con super Los autos chiquitos También andan igual Sí, sí Andan igual Pero fueron hechos Para usar La nafta premium Claro Sea Bipower Sea Infinia La que sea De la marca que sea Entonces Bueno Anda igual Con super Sí, sí Claro que anda igual Pero no es lo mismo Claro Por algo Está dicho Para otras naftas Bueno Así que Me llevo De la charla Que Los riesgos De los motores Esto último Me llevo Que hay Menor Menor Consumo O sea Menor Despacho De combustibles Porque hay Menos autos En la calle Eso también Está comprobado Y me llevo Que andamos Bien con el precio Si el dólar Se queda quieto O sea Que no Deberíamos Tener más sorpresas En el resto del año Tal o algún Pequeño Si agregó algo más Sí Para el interés De todos los gremios Y demás Sé que el gremio De los periodistas Andado aumentando Este año En un 20 23% Nada más Nosotros hemos dado El 40% De aumento A nuestros empleados Y se lo dimos Hace ya dos meses O sea Antes que el camionero Nada más Que no tuvimos La publicidad Claro De los camioneros O de los bancarios Hoy que también Llegaron al 40 y pico ¿No? Hoy llegaron Ah sí Llegaron ya Los bancarios también Pero realmente Todos tienen que llegar Pero decime una cosa Te pregunto Solamente los privados Tenemos que dar El 40% de aumento O los estatales también Porque la gente De los estatales También comen Necesitan vestirse Y necesitan mandar Chicos a la escuela Aprovecho para preguntar Ya que estamos Con este tema salarial Este Hoy Hay un encuentro Del que está Piloteando todo Es el ministro Sica ¿No? Con la UIA Con la CGT Con CAME Etcétera Con la idea De moderar Un poco Los reclamos salariales Pero El bono De fin de año El bono Que saldrá Del bolsillo De los empresarios Supongo ¿No? Sí Pero nosotros Ya vimos El acuerdo salarial Ya lo tuvimos Y no tenemos Más junta Ni nada Hasta marzo El año que viene O sea que Eso Solo obligaría A los que Claro El sector nuestro Ya está Así Arreglado en su momento Con Con la cuña Que es el Realmente es uno de los dos De la CGT Sí Un secretario general De la CGT Y bueno Nosotros Consideramos Que ya llegamos Al tope De lo que podíamos dar Teniendo en cuenta La baja Que tuvimos En los combustibles Y la gran escalada De impuestos Que tenemos En las situaciones De servicio Los altos consumos De luz Y demás Que bueno Se ha ido todo Por las nubes Así que ustedes Dicen Por más que se arregle Lo que se arregle Ese bono Será para los que No arreglaron Los refuerzos salariales Nosotros arreglamos Hasta abril Estamos Estamos terminados Con la paritaria Ajá Y a cuña A cuña se porta bien ¿No? Más o menos Porque lo acusan De dialoguista Muchos Muchos que son más Pero ¿Y qué? ¿No es mejor Dialogar Con los usuarios? No, está bien No digo ¿No es mejor Dialogar Que ir y cerrar Una estación de servicio? Por supuesto ¿Alguna? Y que uno se enoje Y que se lo traen los pelos Y que llame a la policía Y que le agarre esa piña O lo que fuere Claro, ¿no? Es mejor dialogar Por supuesto Si dialogando La gente se entiende Claro, claro No, lo acusan Algunos compañeros Sindicalistas De que es medio blando ¿Eh? No estoy haciendo Defensa de la Cunha Solamente digo que Los gremios duros Esos Son muy mal vistos Por el empresario ¿Sí? Y por el común De la gente ¿Cierto? Exacto Sí, sí Muy bien, Julio Bueno Espero que Que tengas Una buena semana Y muchísimas gracias Y ya me quedo claro En mis definiciones Sí, clarísimo Todo lo que queríamos saber Quedó contestado Así que perfecto Julio, un abrazo grande ¿Eh? Bueno, un gusto Chau, chau Julio Alonso Presidente de la Federación De Entidades de Combustibles Explicándonos todo Lo que queríamos saber Sobre el aumento Del precio de las naftas Que ya andamos bien Que ya está Que no debería tocarse nada Hasta fin de año Salvo algún pequeño Mínimo Retoque en diciembre Pero mínimo Mínimo Que el precio Está adecuado Que ya está ajustado Que hay menos consumo Que los autos Se deterioran Por los hábitos De la gente De que por el precio Caro de la nafta Le bajan la calidad Y también Este tema Del bono De fin de año Que hoy está negociando SICA Con la UIA Con los sindicatos Y demás Que para los gremios Como ellos Que ya arreglaron La pauta salarial Por arriba del 40% Es un capítulo cerrado Hasta abril No van a volver a hablar De nada Que se refiera A salarios Ocho de la mañana 55 minutos La temperatura En la ciudad de Buenos Aires 19 grados Cuatro décimas Mañana soleada La de este martes 6 de noviembre Que estamos compartiendo Con ustedes aquí En Proyecciones En Encomedios La de este martes 6 de noviembre No one will ever touch me that way The way that you did that very first day And I will never be the same without you here Estamos viendo que el sábado que viene También está el Personal Fest ¿No? Va a estar Robbie Williams Allí Horarios Del festival Que también se superpone Con el superclásico Y además El tema La lluvia ¿No? También Otro de los condimentos Arranca 15 y 20 Ainda Duo Y cierra 23-15 Robbie Williams En el escenario En uno de los escenarios Se llama Huawei Ese escenario Después hay otro escenario Isla Bueno Personal Fest El próximo fin de semana Bueno Y también El domingo ¿No? Personal Fest Y está toda la información Pero actividades para Este fin de semana también Como para sumarle A todo lo que ya Tenemos en carpeta La gente de Farmacia Central Oeste Está lanzando la sexta edición De la caminata solidaria Y participativa Con vistas a generar Conciencia Fomentar bienestar Y prevenir enfermedades Es un evento solidario Que propone Farmacia Central Oeste Que se va a realizar El 17 de noviembre O sea El otro Sábado En el predio de Intacastelar Con entrada libre Y gratuita Y que consistirá En dos caminatas 3K para adultos Y 1K Kids Para que puedan sumarse En los más chicos La conducción Va a estar a cargo De Guillermo Andino La inscripción Se puede hacer A través de www.caminatacentraloeste.com.ar Y cada participante Deberá llevar Un kit De alimentos No perecederos Todo lo recaudado Será destinado A entidades De la zona oeste Bueno Caminata solidaria Sexta edición El otro sábado El 17 de noviembre Para no sumarle nada A este sábado El otro sábado En el predio De Intacastelar Bien Bueno ¿Cómo andamos con ¿Cómo andaremos Con el dólar Tranquilo hoy? Todo esto No se ha modificado Mucho Y bien Que debemos Estar tranquilos Con este tema ¿No? Porque Bueno Vieron cómo influye Por ejemplo Con el tema Del precio De combustible ¿No? Nos podemos mantener Tranquilos Mientras no tengamos Ninguna alteración Con esta cuestión Ya dijimos Que los bancarios Acordaron el plus salarial Mejora de bolsillo Superior al 40% Que hoy no hay bancos Y que El gobierno Buscará hoy Sellar Este entendimiento Con La central sindical Y representantes De las cámaras De empresarios Para el suplemento Salarial de fin de año Para todos los trabajadores Del sector privado Se habla de un bono Que rondaría Los 5 mil pesos Aunque resta Definirse Si se va a efectivizar En un pago En diciembre O como pretende La CGT En dos tramos En noviembre Y en enero Con la posibilidad De incorporarse A los básicos De convenio A partir de febrero Del año que viene Con esto Con esto Se lograría Evitar Cualquier tipo De Paro De aquí A fin de año Así que Esta es la idea Que persigue Fundamentalmente Como dije El ministro Sica Como representante Y vocero Del gobierno En todo esto Ayer se anunció Lo del PAMI Lo de los jubilados Y Sergio Casinotti El titular De la entidad Dijo Los cambios profundos Que estamos haciendo Son para que perduren Gane quien gane Hablando de la elección Del año que viene Así que La idea La idea es Modificar el PAMI Darle Darle herramientas Como para que no dependa De otras coyunturas De otras situaciones Con lo cual Bueno Ya lo anunciamos ayer La idea es Negociar directamente Con los laboratorios Pasando por encima De De las cámaras Empresariales Ayer Defensa y Justicia Le ganó A nuestro querido Vélez Radio Oficial Vélez Oficial Ayer un partidazo Se jugó en Florencio Varela Ganó Defensa y Justicia 3 a 2 Y sigue estando A tiro de Racing A tiro De superar a Racing Incluso en la punta Del campeonato Si cuando complete Los dos partidos Que le faltan Obtiene triunfos Lo superaría a Racing Por un punto Y después Y después Huracán Yo estaba armando Todo este escenario Para recibirlo Con bombos y platillos A Hugo Grimaldi Porque Su querido Huracán Logró Una importantísima Victoria También anoche En la cancha De Lanús Por 1 a 0 Sin jugar demasiado bien Pero Con La suerte De los que andan Bien arriba Con un gol en contra De un defensor De Lanús De Thaler Logró La victoria Por 1 a 0 Y lo que tiene de virtud El equipo de Alfaro Que La supo defender Y muy bien Hasta el final Así que Bueno Con estos dos partidos Se completó La nueva fecha De la Superliga Que obviamente Se va a ver alterada Ya hay calendario Para El próximo Fin de semana Que obviamente Está medio modificado Por el partido De Boca y River Por la Libertadores El viernes Van a jugar Talleres Aldocibi A las 19 A las 21 Atlético Tucumán Rosario Central El sábado El único partido Que se va a jugar Es a las 20 y 30 O sea Después del Superclásico Y lo protagonizarán Colón Estudiantes En Santa Fe Y el domingo Va a haber mucha actividad A las 11 Huracán Godoy Cruz 13-15 Independiente Belgrano 15 y 30 Gimnasia Y el puntero Racing 17-45 El clásico del sur Van Filanus A las 20 Vélez San Lorenzo Otro partido También clásico Y el lunes Completarán A las 19 Tigre Argentino Juniors Y 21 a 15 Patronato San Martín De Tucumán Y Newble Sol Boys Con defensa Y justicia Este será El calendario De la duodécima Fecha De la Superliga En este alterado Fin de semana Por el Superclásico Obviamente Los dos partidos De River y de Boca No se van a jugar Ni River Unión Ni San Martín De San Juan Boca Que quedarán postergados Yo te estaba haciendo El entre Para felicitarte Por el triunfo De Huracán ¿Cómo va? No jugaron bien Pero ganaron 1 a 0 ¿No? Sí, 1 a 0 Es el Hace mucho tiempo Que no veo Un partido Con esta característica Que yo la podría titular ¿Cómo ganar Un partido Sin patear Nunca al arco Claro Porque ni siquiera el gol Ni siquiera el gol Una cosa Fue en contra Fue un centro Que uno la metió Deplorable 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 La verdad que Lanús hizo Suficientes méritos Como para ganar Pero Para ganar No para empatar Para ganar Pero tampoco pateaba al arco No, no, no No sabía Tiraba centritos Entonces Bueno A pedir de la defensa Tercero Tercero Querido Están terceros Y claro Y con un partido Un partido menos Pueden estar a 3 de Racing Y el gran defensa Y justicia Lo que yo le había dicho A Gerardo Que no me creían Que estaba ahí Bueno Ayer ganó bien A Vélez Que equipo ofensivo Y que bien Vélez También rescatemos Fue un partidazo Sí, yo no lo vi todo No lo vi todo tampoco Yo vi el segundo tiempo Un pedazo Pero escuché Desde que ya había sido Un partidazo Y lo que vi También fue Hermosísimo Yo lo que vi Vi mucha movilidad De los dos lados Muy dinámicos los dos Así que Muy jóvenes Me gustó Y por eso después Lo contrastás Contra lo que fuera Acá en Lanús Que fue una lágrima Sí, sí, sí Ese lo vi más Y la verdad que Fue una lástima Perdí el tiempo Bueno ¿Cómo va la mañana? No sé Estoy juntando plata Para ir a la cancha Ah, para ir a la cancha Viste las reventas Lo que son Qué barro Qué barro ¿Quién paga 180 lucas Para ir a la cancha? Una entrada que está Entre mil y pico Y dos mil y pico De pesos A precio oficial Se está cotizando Entre cincuenta mil Y ciento ochenta mil pesos No sé La verdad que Locura total Y ya las del Monumental Empezaron a cotizar Todavía no tanto Porque faltan Tres semanas Pero ya hay algunas Que andan Rondando los cien Y también se moverá De acuerdo al resultado Del primer partido Me imagino Obviamente Obviamente Bueno, se moverá ¿Cómo puedo decir? Si River saca un empate O gana Y bueno Va a subir el precio Porque más gente de River Va a ir a ver ese partido Seguramente Claro, lógico O al revés O al revés No sé Al revés Por ahí es un poco Más difícil Porque ya Si, porque la gente Va a ir incentivada Igual Pero si River gana Me parece que esto Bueno, la cuestión Que tenemos Todos la cabeza Puesta ahí Sí, sí, sí Va a llover Va a llover Dices Eso sí Va a llover Todo el sábado Desde muy temprano Así que va a ser un clásico Pasado por agua Ya va a prever Esa circunstancia Bueno Ah, bueno Los de Boca Que se preocupen Por conseguir paraguas Vos lo vas a ver En tu casa Yo lo voy a ver en casa Con muchas alteraciones De la vida Porque yo alteré el tenis Ya lo mandé a la mañana Está bien Yo hubiera hecho lo mismo Mi hijo Sí, en vez de De 16 a 19 Pasó de 11 a 14 Está muy bien Está muy bien Después mi hijo Tiene la expo del colegio Y creo que sensatamente El colegio decidirá Voy a hacerla A la mañana O a la noche A la tarde Porque si la hace a la tarde Va a haber muy poca gente El colegio va a tener que cambiar Lógico O pasarla al domingo Claro Así que bueno Todos modificando los caritarios Por este motivo Bueno Pero el fútbol Sigue siendo parte importante De nuestra vida Y tapa un montón de cosas Que pasan todos los días Bueno Recién Julio Alonso Presidente de la Federación De Estaciones de Servicios Me explicó todo lo de la nafta Dijo que ya el precio Está bien así como está Que no debería tener Más retoques Que un Qué sé yo Podría ser un 1% Pero no más Pero cuando A fin de año A fin de año Por lo menos está bien Con este dólar está bien Con este dólar Está bien Como está Que se consume menos Que hay menos autos en la calle Que se despachan menos combustible Que mucha gente cambió la premium Por la común Y eso daña los autos Pero lo hacen igual Y que ellos ya Ah, un dato importante Porque hoy está el tema De SICA Con la UIA Y la CGT Arreglando el bono Sí, más que la UIA Cámara de la Construcción CAME Sí, CAME también Por ejemplo Él me dijo Que ya arreglaron ellos Con la cuña Con el nombre de la CGT Claro De las estaciones de servicio Ya arreglaron El 40 y pico por ciento Dice que como tienen menos prensa Que los camioneros Los bancarios No salió publicado Claro, los bancarios arreglaron 40 y sale Claro, no salió publicado Pero que a ellos No les van a dar el bono Es decir Ellos no piensan dar ningún bono Porque el que ya arregló paritaria Ya arregló O sea El bono irá solo Para aquellos Que no hayan acomodado La paritaria Mira, la información que tengo yo De una de las cámaras Es que Mientras Los gremialistas Quieren La apertura Irrestricta de paritarias Y que es lo que van a pedir Las cámaras empresarias Van a decir Hablemos del bono Y si quieren La apertura de paritaria Hagámoslo en todo caso Sector por sector Porque no todos Están en la posibilidad De los bancarios De las estaciones de servicios Camioneros Etcétera Etcétera Así que ahí me parece Que va a estar la gran dificultad El gran tironeo Pero no deja de ser auspicioso Que se junten A mí me parece que esa En todo caso Es la novedad más importante Que el gobierno Ha sabido tender puentes Nuevamente con la CGT Lo sienta en una mesa Y del otro lado A los empresarios Creo que SICA Acá se llevó Los laureles SICA Y yo entiendo Que Triaca también Ayer Frikerio Logró lo del Congreso Parece Que el 14 se vote Sí Igualmente Algún tironeíto más Va a haber Faltan 21.000 millones Hasta último momento Van a hacer valer Los votos Y los votos De Trump ¿Cómo estarán hoy? ¿Los votos? Los votos De Trump De Estados Unidos Otro de los temas Hoy se Cambia el 100% De la Cámara de Representantes No es como acá Que cambias la mitad La mitad No, eso es notable Acá el 100 435 435 Sí Y Sí un tercio De los senadores Sí De 135 Ahí dicen que Ahí es difícil Que gane Los demócratas Porque De los 35 Que cambian Son 26 demócratas Claro Que se cambie La composición Del Senado Sería un milagro Pero los representantes Se ha dado con Bush Se ha dado con Obama ¿No? Siempre pierden En la elección De medio término Los presidentes Vamos a ver Si Finalmente Los demócratas Consiguen mayoría En la Cámara de Representantes Le van a trabar Un montón de cosas A Trump Y yo creo Como dice por ahí Algún diario Que para mí es verdad Que lo que se juega Es más que una elección De medio término Sino Saber si se va a seguir Por este camino A lo Trump Como un elefante Dentro del bazar O si Va a haber Algunos contrapesos Dentro del Poder Legislativo Pero bueno Vamos a intentar Hablar con alguien De Estados Unidos Me gustó el título De la nación Un poco Es lo que vos decías Estados Unidos Decide si quiere Más o menos Trump Bueno Es un poco Lo que Uno puede también Entrever Pero como decís vos Es una elección De medio término Que en general No favorece A los presidentes Exactamente Porque obviamente Han recibido Dos años de desgaste Así que bueno Igualmente habrá que ver Habrá que esperar Y con Trump Nada Nada está seguro Si Es diferente a la Argentina Porque uno dice Bueno Macri Los dos primeros años Ganó la elección De medio término Pero igualmente No tiene mayorías En las cámaras Allá son dos partidos Siempre fue minoría O tenés la mayoría O tenés la minoría Siempre fue minoría Acá Macri Y yo creo que Macri Obviamente que uno sabe Estamos casi Estamos seguros Que va a terminar Su mandato Con lo cual Sería el primer presidente No peronista Después de la vuelta De la democracia En terminar el mandato Lo cual ya es Un gran mérito Pero además Yo le agregaría Como mérito Si hubiera que Merituarlo Que gana Que termina su mandato Con el Congreso En contra Porque ha sido Ha tenido minoría En las dos mitades Digamos ¿No? Es verdad Así que Bueno Después Se verá Cuando se haga El balance De su gestión Pero No deja de ser Auspicioso Esto que va a suceder En la Argentina Por primera vez Después de 30 años Sí, sí Ojalá Ojalá Falta Un año y pico Todavía Estamos Estamos queriendo Que esto suceda Y suponemos Que va a suceder ¿No? Y me resultó Muy interesante Seguir la exposición Por lo menos Lo que trajeron Los diarios De la exposición De Monseñor Ojea Ayer Yo la verdad Yo la verdad Hay algunas cosas Que no entiendo Que no me cierran Por empezar Soy el primero En Criticar a los que critican Al Papa Francisco Pero lo critican Desde un costado Pastoral O desde un costado Religioso Yo soy un crítico En todo caso Un grave error ¿Quién le dijo Habla del mal humor social? Sí Para la Monseñor Ojea Mal humor social Significa Tener Un Plan económico Diferente Al que le gustaría Sí Que en todo caso Es el mismo Que le gustaría A Jorge Bergoglio Cura Digamos Sí No 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 Supongo que hace cosas Pero no las conocemos Bueno Si Dirá que Bueno A través de Cáritas Y demás Se hacen muchas cosas En materia de solidaridad De contención Etcétera Se viene haciendo siempre En tiempos de mal humor social Y de buen humor social ¿No? Porque la verdad Que Cáritas Existe hace mis Igualmente Sabés lo que me motiva Esto que está sucediendo Que la iglesia Este Hace autocrítica Sobre todo Yo no sé si vos leíste Sí El tema del aborto Sí Este Diciendo En nuestros colegios Muchos Jóvenes Este Aparecieron compañeros verdes Exactamente Y tiene razón Porque así sucedió En colegios religiosos Y tiene razón En colegios que dependen De la Y yo lo vengo Lo vengo observando Lo mismo en colegios Entonces ¿Qué hizo la iglesia Para que eso no sucediera? Mis hijos Mis hijos Van a colegios religiosos Ahora En otros tiempos Fueron a colegios públicos Pero ahora Están en colegios religiosos Y bueno Y se ha dado Este fenómeno Y no solo eso Yo vivo al lado De una parroquia Y en una de las instituciones Parroquiales Vinculadas Vinculadas con los scouts Había chicas Con el español Con el español verde A mí me llamó Mucho la atención Me llamó mucho La atención Por el lugar ¿No? Porque digamos Si vos perteneces A una institución Que no avala Un tipo de pensamiento Vos no podés expresar Esa opinión En ese ámbito Que lo hagas En tu vida privada Está todo muy bien Todos tenemos derecho A pensar lo que queremos ¿No? Pero digamos No hacer Un tipo de campaña Dentro de una institución Que predica otra Que tiene otra visión Sobre el tema Eso es lo que a mí Me llamó la atención Y por eso El mea culpa De lo que ha pasado Dentro de instituciones religiosas Me parece que es cierto Eso es verdad Sí Y por afuera Ya desde la dimensión política Los obispos Le echan la culpa a Macri Por haber abierto El tema Por haber abierto el juego Y es así Digamos No sé Yo también Se puede pensar que es así A mí me molesta también Porque vos Si vos querés Barrer los temas Críticos Debajo de la alfombra Claro Porque vos decís Yo habilito Después se expresa A la sociedad A través de sus representantes En definitiva No salió igual La ley No porque vos habilitaste Diputado votó Y Senado votó en contra O sea La ley no salió Vos habilitaste Y no salió Pero Eso se trata En juego ¿No? Democrático Pero esto sacó a la luz Estas cuestiones Que estamos diciendo ahora Que ayer Ojea dijo En nuestros colegios Pasó tal y tal cosa Entonces digo A mí me parece que Lo de Lo de La conferencia espicopal Es algo muy interesante Y como tener que seguir Varios días Porque tiene varias dimensiones Es social Pastoral Religiosa Y además Política Política Sí Política Social Económica ¿No? Claro Bueno Te dejo 9 y 18 Bueno Empezamos con el fútbol Terminamos con Con el papa Vamos Pero está bien Eso le pasa a Francisco Por ser hincha De San Lorenzo Sí Viste Claro Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¿No? 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 ¿No?